Música Somos Revercho Colectivo, un colectivo de poetas de Bilbao y alrededores. Somos un grupo bastante ecléptico y bueno, llevamos como año y medio, dos años con esto de la poesía del equipo. Poetizando Bilbao. Hay que saber mirar para poder ver. Ver algo que merezca la pena y que sepamos reconocer. Podemos organizar recitales en bares o también incluso en la calle, en los cintas de Bilbao en la comparsa de Onchac. Y bueno, por un lado para promocionar o para difundir la poesía que creamos nosotros y nosotras. Y por otro lado para animar a la gente a que también recite sus otras creaciones. En ese espíritu de poetizar Bilbao es sobre todo compartir la idea de que la poesía es también ocio. Es una manera de pasárselo bien. De esta manera pretendemos también invitar a la gente que se exprese a través de los versos y si no, pues a través de cualquier otro arte. Y de esta manera ser más empáticos y que todo fluya. Lo importante para la chute es el aterrishage. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída, es el aterrishage. Estamos haciendo una residencia en la que estamos poniendo en común los poemas de cada uno, intentando crear algo con coherencia y que no sean islas sueltas, sino que sea como... subir lo argumental, algo de... Intentando fallar algo que... En aspectos teatrales, con música también, para dar una forma más igualmente a la poesía y que llegue más que transmitida también con otros campos. La banda, caléndula y atero. Cada uno venimos de un lado y bueno, somos muy distintos. Realmente, para bien y para mal, aportamos su visión, cada uno no. Y bueno, pues a veces es verdad que hay una hecatombe haciendo honor a uno de los poemas de José y a veces hay una catarsis. Y que no todo es poesía, también es una experiencia a nivel personal. No todo es poesía, sino que también es un aprendizaje de cómo es un proceso creativo. Colectivo. Y colectivo. Vamos.